Hola bendiciones, hoy quiero responder a este comentario de Teresita, la verdad que no lo comprendía y tuve que entrar al perfil y cuando entré al perfil me di cuenta que perdiste un hijo, bueno eso es lo que entendí al ver tus videos y entonces entendí tu respuesta. Ahora, déjame decirte que es muy común verdad cuando nosotros o cuando una persona pierde a un ser amado, es muy común a veces ir ante Dios con una actitud de reclamo, es muy común a veces ver personas que van ante Dios y le dicen Dios porque no lo sanaste, porque no lo libraste, porque no impediste su muerte, pero nosotros tenemos que analizar siempre bien las cosas. Analizar por qué sucedió, fue un descuido de la persona en su salud, fue un descuido físico, fue un descuido de los padres, estaba con las personas no correctas, estaba en el lugar incorrecto, debemos analizar muchas cosas antes de ir ante Dios como un reclamo. Sé que a veces por el momento, por el dolor, por lo que estamos pasando, podemos ir ante Dios y créeme que aunque así fuera, Dios nos entendería, Dios entiende nuestro dolor, Dios entiende lo que estamos pasando. La Biblia dice que si morimos en Cristo, un día estaremos reunidos con Cristo y le veremos nuevamente. Esa es la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios, que un día le volveremos a ver. Lo que puedo aconsejar es que busques a Dios, la palabra de Dios dice que Dios puede consolarnos, que en Dios encontramos consuelo para todo lo que estemos pasando. Así sea el dolor más fuerte que hayas sentido en tu vida, Dios puede consolarte. Y dice la palabra de Dios que un día nos reuniremos con ellos y les veremos nuevamente. Esa es la esperanza que tenemos nosotros en Cristo, de que un día les volveremos a ver. Así que si tú has perdido a una persona que has amado mucho en esta vida, ten la fe y la esperanza de que le volverás a ver.